Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca en calles de lema Y eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mi soldado Y eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mi soldado Hasta allí me siguió como una sombra, el rostro del que ya no se veía Y en el oído me susurró la muerte que ya parecería Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada Y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mi soldado Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mi soldado Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mi soldado Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mi soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Eso no está muerto Eso no está muerto, no me lo mataron Eso no está muerto, no me lo mataron